Salmos 32 8 dice te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar sobre ti fijaré mis ojos Nadie anda en los caminos de Dios porque quiere Nadie anda en los caminos de Dios porque tomó la decisión Todo es un regalo divino Él te hará entender Él te enseñará el camino en que debes andar y no te dejará solo en el principio del camino Sino que sobre ti fijará tus ojos a lo largo del camino Él te acompañará, Él te llevará de la mano La obra de la salvación es completamente divina La justificación viene de Él, la santificación viene de Él Y finalmente la glorificación viene de Él Tú solo tienes que recibir la salvación Confía en esa promesa ¡Gracias! ¡Gracias!